¡Agua! 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 ¡Muy bien mi amor! De hecho ¡Muy bien! la casa de ella y no sólo un don topo a un ca capo una mamá mi bruno a un guau a un día e y a a a a a a ah beautiful that feels beautiful 61 68 68 68 68 64 64 64 64 64 64 64 64 64 65 65 65 66 64 64 65 64 65 65 66 66 66 67 66 67 gracias mi amor gracias muy bien muy bien gracias baby chao baby chao t-o-s-y e-n-t-h-e-s-i-s no baby thank you no baby 아무 peace no baby no baby no baby eli 1 18 1 1 19 20 20 11 x 3 11 x 3 plus 900 plus 900 plus 900 plus 900 plus 900 Francis how much is that? 5400 Great job! Algebra problem So he has this problem A equals to negative 2 B equals to 5 and C equals to negative 6 The form is C plus AB So he is doing algebra He put Paréntesis negative 6 plus Paréntesis negative 2 10 Negative 10 Negative 10 Negative 10 Hold 10 To be continued 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 Gracias.